Muchas gracias compañeros televidentes de noticieros hoy mismo, la joven Daniela Aldana se encuentra hospitalizada en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, producto de esta salvaje golpiza que le dio, según el Ministerio Público, su propia pareja, un joven universitario aquí en la capital industrial del país. Este se va a defender en libertad, licenciado Ruy Gabriel Barahona, esta es la decisión que ha tomado los tribunales de justicia de San Pedro Sula. Así es, recuerde que este caso ingresó al centro integrado de justicia penal, en donde la jueza de letras penal del turno extraordinario, al recibir el requerimiento, fue admitido y se desarrolló la audiencia de declaración de imputado, en donde ha impuesto medidas cautelares distintas a la detención judicial. O sea, la persona considerada como agresor, que se llama Isaac Emanuel Sandoval Ayala, pues se le sometió por el delito de maltrato familiar habitual en perjuicio de Daniela Aldana Pinzón. Esto a raíz de que, supuestamente, el mismo agresor se entregó a la autoridad policial y una vez que se realizaron las investigaciones rápidas, se comprobó que ella estaba interna. Ahora, ¿esto ocurrió el fin de semana tras salir de una fiesta en un hotel sanpedrano? Sí, esto es en la parte oeste del sector noroeste de la ciudad, en un hotel, estaban en una fiesta, hubo una discusión y una vez que salieron, llegaron al Boulevard Las Torres de este sector noroeste, y ahí, pues el agresor le dio de golpe de puños, pies, e inclusive, una vez que la joven está como caída, él abordó su vehículo y, al retroceder, arrolló a la joven, ella quedó inconsciente, al final a él, o será que le remordió la conciencia y la trasladó al hospital, pero la joven está interna. Ahora, ¿cómo es que le dictan medidas sustitutivas, cuando hemos visto en otros casos casi parecidos, y estos aún están en prisión? Sí, recuerde que el ente fiscal en ese momento, pues no tenía toda la gama de pruebas a la mano, él se entregó. En ese sentido, se hacen una serie de acciones por parte del ente fiscal, que en el momento de la audiencia inicial, que fue programada para el 3 de febrero, se va, el 3 de marzo, se va a desarrollar la audiencia inicial, y en ese momento oportuno, en donde se van a incorporar todas las pruebas pertinentes. Luis Gabriel Parahona, aquí con nosotros en Noticiarios hoy mismo, dándonos todos los detalles de este caso, que realmente, pues, deja mucho que desear por parte de la actitud de este joven estudiante universitario, aquí en San Pedro Sola, al haber dado esta salvaje golpiza a su compañera de hogar. Retornamos a los estudios. Muchos